hola amigos hoy vamos a hablar sobre un vpn gratuito para tu computadora para donde vamos a usar vpn por cualquier lugar navegando en internet donde no queremos que se registra nuestro ip y después por nuestro ip van a saber dónde estamos por eso vamos a abrir un buscador de google por ejemplo y buscamos proton vpn bueno buscamos donde página proton vpn y acá hay free account entonces es gratuito si sale así como en inglés cambiamos idioma vamos por ejemplo latinoamérica elegir y buscamos planes buscamos planes pero vamos a encontrar donde dice vpn gratis y apretamos acá este link versión gratuita tenemos tres países pero además todo está perfecto y para un dispositivo por eso es gratuito si quieren más posibilidades no solo para una computadora tener más países y todo esto bueno hay que bajar un poco pero para una computadora solo esto alcanza y sobra apretamos obtener vpn gratis y tenemos que crear una cuenta entonces para esto ponemos nombre de usuario elegimos una contraseña y tenemos que meter por ejemplo nuestro correo dirección de correo electrónico para confirmar después confirmamos que somos humanos y podemos descargar ya vpn gratis para una computadora mira para windows apretamos dolent y esperamos que se descarga en una carpeta no olvidamos a qué carpeta descargamos y olvidamos bueno a esta flechita mostrar en la carpeta y ahí te muestra dónde es dónde está descargado minimizamos y vamos a instalar hacemos doble clic en archivos que estamos descargando apretamos si español a ver qué idioma más tenemos de todos los idiomas entonces siguiente siguiente predeterminado dejamos jugar siguiente instalar finalizar bien ahí tenemos un icono y tenemos que poner nuestros datos entonces y contraseña que creamos si quiere que conecta automáticamente cuando arranca computadora eliges esto si no quieres puedes desactivar y conectar solo cuando vas a estar usando iniciar sesión se inicia de esta manera si quieres puedes hacer un recorrido sobre programas y no omitir me dice que estamos desconectado voy a arrendar y tenemos donde podemos conectar estados unidos japón y países bajos acá tenemos 44 servidores gratuitos dice free servidores 44 en japón tenemos 14 servidores y en estados unidos 24 servidores si quieres conectar algún servidor especial elige servidor y apretas conectar si no vamos a hacer conexión rápida conectando a países bajos y ya estamos conectados ya tengo ip pública diferente no es verdadera mi ip pública que dice por acá y estoy conectando ya al países bajos bueno vamos a minimizar esto y vemos si se puede navegar o no vamos a una página para ver claro sabemos que usando vpn siempre tenemos velocidad un poquito menos que estamos acostumbrados a tener bueno pero navegar se puede y esconder su ip se puede vamos a probar ver qué ip nos da ahora abrimos ponemos mi ip address apretamos por acá mejor ahí está no esta propaganda me dice ip dirección y me dice que estoy en europa estoy navegando desde europa directamente me dice bueno esto que quería explicar como viste es fácil no sé es fácil es gratuito y es bastante rápido si quiere también tiene esta programa versión dejamos para que tiene menos limitaciones pero con esto ya se puede usar y después cuando quieres desconectar apretar desconectar y nada más y desconectar vpn chao y hasta próximo vídeo no olvidamos a poner campañita y suscribirse al canal chao